Es que es un poco de presión, subes ahí, estás metido en una habitación, pero ahora ya podría empezar el principio. De hecho se acaba, entonces se llama esta canción El instante final, la toqué ayer, pero creo que en un día ha cambiado de significado. Vale, muchas gracias, vale, qué ricasco. ¿Por qué tienes tanto miedo a tu instante final, cuando todo se oscurezca y no queda nada más que el recuerdo de la edad? Pero también se apagará cuando el tiempo mira el tiempo para volver a empezar. Gritaremos las voces humildes Las que nunca vieron llamar Y un instante preciso antes del final Ha merecido la buena lucha ¿Por qué tienes tanto miedo a tu instante final? Cuando todo se oscurezca Y no queda nada más El recuerdo de la cara Que también se apagará Cuando el tiempo diga el tiempo Para volver a empezar Gritaremos las voces humildes Las que nunca vieron llamar Y un instante preciso antes del final Ha merecido la pena luchar Al final ha salido Ha merecido la pena luchar Es que ricas, con muchas gracias a ti Aplausos 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 Aplausos